Hola, les pido disculpas en primer lugar por la demora de esta respuesta. No ha sido fácil leer cada uno de sus mensajes y encontrarme con la decepción que ha despertado la grabación indebida difundida por Willax. Lamento muchísimo haber provocado esos sentimientos. Me hago responsable de mis palabras y pido sinceras disculpas a quienes he ofendido, a quienes conozco hace tantísimo tiempo en esta pelea por hacer de Lima una ciudad más justa y a quienes se sumaron a la campaña sin conocerme porque vieron en ella una cruzada contra la desigualdad, una campaña honesta. El audio que ha sido difundido tendenciosamente omite un contexto, una conversación que fue acalorada y que trató sobre cómo llevar a cabo una campaña con pocos recursos y cómo hacerlo combatiendo el clientelismo político que cunde a propósito de todas las prácticas de los partidos de siempre. Yo me equivoqué porque debía encontrar la manera respetuosa de expresar mi impotencia frente a ese clientelismo. A días de las elecciones les digo que esta guerra sucia no es contra mí, es contra Juntos por el Perú, es contra Verónica Mendoza y les pido disculpas también a mis compañeros de lista porque mi error no puede manchar el esfuerzo que hemos llevado codo a codo para garantizar que esta campaña sea una campaña con la gente, honesta, desde abajo, como lo digo en el propio audio en las calles. Quiero pedirles que nos mantengamos unidos y firmes, que tenemos la posibilidad de abrir un tiempo nuevo en el país, de iniciar un cambio verdadero y que vayan a votar con ilusión por Verónica. Yo mantendré mis redes abiertas para contestar a todas sus dudas. Sé que en estos momentos difíciles lo que corresponde es dar la cara y aquí me tiendo. Reitero mis disculpas y espero todas sus preguntas.